Vamos a empezar con Ferca. Ok, resulta que María Fernanda Quirós, pues, fue víctima este fin de semana del machismo, de un episodio muy lamentable, fue muy lamentable lo que a ella le sucedió, porque le arrebataron a su hijo en un centro comercial, y fue su ex, ¿no? Cristian Estrada, que a su vez es el ex de Frida Sofía, ¿no? Realmente lo conocemos por eso. Lo conocimos por haber sido la pareja de Frida y el tercero en discordia entre Frida y Alejandra Guzmán. Bueno, él después empieza una relación con Ferca, se embaraza, tienen al hijo, y están en una separación, pero una separación cero amistosa. Entonces, hay una imagen de ella muy estremecedora y muy dolorosa. Yo creo que para cualquier madre que se ponga en la posición de Ferca, debe ser muy complicado vivir ese momento en donde, con engaños, aprovechándose de la situación, le arrebatan a su hijo en un centro comercial. Ella sube videos de ese momento, y posterior, cuando se va en una patrulla a levantar la denuncia. Híjole, qué traumático también hasta para el hijo, ¿eh? Pues para todos, ¿no? No sabe qué va a pasar con su hijo si se lo va a regresar, si no lo va a volver a ver. Afortunadamente ya está otra vez con ella, ¿no? Pero yo creo que debe ser un momento muy difícil para cualquier madre, ¿no? Que le arrebaten a su hijo, aunque sea la expareja, ¿no? Y aunque sea por media hora, ¿eh? O sea, ahí el asunto está que esto fue terrible. O sea, ella realmente vivió un momento de muchísima angustia, como de rabia. Se le veía como una leona, ¿no? Tratando de recuperar a su hijo. Realmente lo que hizo Cristian Estrada me parece muy bajo. La abogada ya dijo que a Cristian ya lo detuvieron y no sabían si le iban a trasladar al reclusorio, ¿no? La mamá dice que pasó la noche en el reclusorio y la mamá de Ferca habló hoy, sí creo que hoy, y dice que sí pasó la noche en la cárcel. Pero qué manera de, de verdad, de complicarse la vida de parte de este hombre, ¿no? De hacerlo incorrecto. Esto es una práctica común, ¿eh? Esto que ocurrió el fin de semana es desafortunadamente una práctica común en un país sobre todo de machismo, ¿no? A Carla Estrada le pasó hace muchos años, nada más que no había video, no había celular para documentarlo, pero a ella le arrebataron a su hijo igual. Este, y por muchos años, ¿no? El productor Reinaldo López, papá. Este, y no, pues si te vas a escarbar a Olivia Collins y a tantas mujeres, muchas mujeres han sufrido esto. Lupita D'Alessio, a Lupita D'Alessio en los setentas también, también le arrebataron a sus hijos. O sea, estamos hablando de que han pasado décadas y esto no, no mejora, ¿eh? Y entonces estamos hablando de que a lo mejor Frida Sofía no estaba tan mal cuando decía que el tipo era un patán, ¿eh? Exacto. Pues acuérdate que, este, cuando ella perdió a su hijo y todo, este, a él no le importó ni nada, ¿no? La verdad, una, una fichita este, este señor. Bueno, de hecho, sus representantes sacaron un comunicado diciendo, aquí ya no queremos representar a este hombre. Se llama, la agencia se llama EPIC y sacó este comunicado que estamos viendo en pantalla donde dice, nos permitimos comunicar que nuestra agencia EPIC Talent, a partir de este momento, ha decidido dar por terminada nuestra relación laboral con Cristian Estrada, debido a que no apoyamos la violencia familiar en ninguna de sus manifestaciones. Con vista a que existe una disputa de carácter familiar, consideramos que está fuera de nuestro alcance y responsabilidad, por lo que se encuentra en manos de las autoridades correspondientes. Fíjate, hasta su representante dijo, yo a este señor no lo puedo seguir representando, porque esto no puede ser. O sea, lo que sucedió fue indignante. Lo que pasó este fin de semana con Ferca, al momento de que le arrebató a su hijo, de la manera en que lo hizo, no hay manera de justificarlo. Entonces, su mismo representante, pum, pone un hasta aquí y dice, yo a este señor no lo vuelvo a representar. No, y yo creo que se le van a ir, así le va a ir pasando con cada proyecto que tenga en México, ¿no? La mala fama se extiende y pasa del dominio público de boca a boca. Por supuesto. Y hay muchos, igual que él, en esas condiciones que no creo que vuelvan a trabajar, ¿no?